Buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar la invitación para participar en las 51 jornadas de este año. También este año se realizó el 17º Congreso de TICI en Chile, que prácticamente coincide con el 30º aniversario de esta asociación, teniendo en cuenta que su denominación se estableció en 1979. Y en el tiempo en que dispongo, propongo volver sobre la historia de TICI desde el punto de vista de su principal campo de actividad, a saber el compromiso de promover el reconocimiento del patrimonio industrial en la lista del patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO. TICI representa la fuente de pensamiento más autorizada sobre el patrimonio industrial y sus políticas de conservación y mejora. Las contribuciones teóricas más importantes sobre el patrimonio industrial de los últimos años se originan en las dos ramas principales de actividad. Los congresos cada tres años, el compromiso de promover el patrimonio industrial en la lista de la UNESCO. Quiero recordar brevemente las temáticas de los últimos congresos. En 2003, el primer congreso de Moscú, Rusia, donde fue adoptada la Carta de Nizhny Tagil para el patrimonio industrial. Esa representa la primera Carta de principios sobre la conservación y la mejora del patrimonio industrial. En 2006, el congreso de Terni en Italia. El tema principal es el de la regeneración urbana y el patrimonio industrial como recurso en los proyectos de reurbanización de la ciudad industrial. En 2009, en Freiberg, el tema dominante, los principales temas tratados fueron el papel del patrimonio industrial en los planes de desarrollo sostenible y la demostración de la conveniencia económica de la reutilización con respecto a las nuevas construcciones basada en la teoría del siglo de vida del producto en todos los valores incorporados. Muy importante también el congreso de Tiki en Taiwán en 2009 sobre el postcolonialismo y la reinterpretación del patrimonio industrial. Por la primera vez, el tema del patrimonio industrial en la época postcolonial se ha discutido con tal amplitud. El congreso terminó con dos decisiones importantes. La primera, la Carta de Taipei, en la que algunos países asiáticos como China, Taiwán, Corea del Sud, Japón y otros han firmado un compromiso común para mejorar el patrimonio industrial. Segundo, el proyecto para el establecimiento de una ASEAN RUT o The Industrial Heritage sobre el modelo de ERI. En el congreso de Lille en Francia en 2012 fueron abordados los nuevos desafíos para el patrimonio industrial del siglo XX. De hecho, la reunión de Lille fue una oportunidad para celebrar la inscripción en la lista de la UNESCO del Bassin Minier Nord-Pas de Calais y para llevar a cabo una reflexión profunda sobre el paisaje cultural evolutivo como clave para comprender el patrimonio industrial a gran escala. Este año, el congreso celebrado en Santiago de Chile seis años después de Taiwán celebra nuevamente fuera de Europa en un país latinoamericano muy rico en pasado industrial. Una confirmación más de la dimensión global del patrimonio industrial. Eso ya no es la prerogativa de las naciones europeas de industrialización más antigua. Todos los países del mundo que aprenden un proceso de modernización orgullosamente reivindican su propio patrimonio industrial. El carácter global del patrimonio industrial se confirma con la decisión de celebrar la próxima conferencia de Tiki en 2021 en Quebec, a Montreal. El segundo aspecto que caracteriza la historia de Tiki es su compromiso de varios años para aumentar el peso del patrimonio industrial en la lista de la UNESCO. Este compromiso, diría prioritario, se ha manifestado en una relación cada vez más estrecha con ICOMOS, el organismo que lleva a cabo en nombre de la UNESCO la evaluación de las candidaturas. El de ICOMOS es ahora una colaboración más de 20 años de la cual me limito a informar las principales etapas. En primer lugar, Tiki ha tenido el mérito de ser capaz de captar prontamente la oportunidad que se abrió para el patrimonio industrial con la Estrategia Global de 1994. El World Heritage Committee de la UNESCO adoptó oficialmente la Estrategia Mundial para promover una lista del patrimonio mundial más representativa, equilibrada y creíble. Su objetivo era garantizar que la lista refleje la diversidad cultural y natural del mundo de valor universal excepcional. Se consideró que la arqueología industrial era una de las áreas subrepresentadas en la lista y la negociación se en esa fecha entre el profesor Henry Clear que, scomparso este año, un poco tiempo hace, se celebró en Santiago del Chile, coordinador del patrimonio mundial, y el profesor Luis Bergerón, presidente del Tiki, en ese momento, con la ayuda de sus representantes nacionales, Tiki trazó una lista de 33 sitios industriales considerados los más importantes. En total, un terzo de los 33 sitios de la lista Tiki de 1994 son hoy inscritos como sitios del patrimonio mundial. Y recuerdo solamente los cuatro ascensores de canales en Bélgica, el complejo industrial de Zollferain, inscrito en 2001, l'área minera de cobre en Falun y la fábrica de papel en Finlandia, Verla, Grundwood y Bord Mill. Una fase de colaboración más estrecha entre Tiki y Icomos es la que comienza en el Congreso de Londres en 2000, cuando se firmó un acuerdo entre Tiki y Icomos sobre la base de que Icomos reconece a Tiki como experto para la evaluación de las candidaturas del patrimonio industrial a la lista de la UNESCO. Es su esta base que yo participé l'anno en 2017 al panel en París, el panel de Icomos para la evaluación de candidaturas de 2018. Este novembro también parteciperó en el panel. Sula base de este acuerdo Tiki ha avuto el incarico de la redacción de estudios temáticos para identificar sitios industriales de potencial interés universal. Aquí está la lista de los estudios temáticos elaborados que han sido elaborados hasta ahora. esta publicación va mencionada porque aunque compuesta por contribuciones de diferentes autores representa hoy el trabajo que mejor representa el apreciamiento de Tiki en todos los aspectos que caracterizan la mejora del patrimonio industrial. Investigación arqueología, la museografía, la relación con el urbanismo y otros aspectos. Un momento significativo en la colaboración entre Tiki e Icomos es el de la formulación de los principios de Dublino, Dublin Principles, que representa una actualización de la primera carta de Nizhny Taguil en 2003 con un énfasis particular en las dimensiones intangibles del patrimonio industrial, las políticas de sostenibilidad destinadas a extender el ciclo de vida de las existentes estructuras desafectadas, el desarrollo de criterios apropiados de reutilización adaptiva del patrimonio industrial y la mejor comunicación del significado del patrimonio industrial para las sociedades contemporáneas. Y al final, en 2014, el Memorandum of Understanding between Tiki and Icomos. Este es un marco para la colaboración en la conservación industrial. Solo quiero mencionar los tres puntos principales de este documento. Primero, una definición más amplia del patrimonio industrial que incluye no solo los restos de la revolución industrial inglés, sino también los precursores tradicionales de siglo anteriores que reflejan una mayor especialización técnica. Segundo, un nuevo impulso a la redacción de los estudios temáticos. El uno sobre el patrimonio del agua presentado en Barcelona es el primero resultado de este renovado compromiso. Y, finalmente, el desarrollo cada año de un plan de trabajo conjunto entre Icomos y Tiki para identificar una agenda de trabajo común. Una pregunta surge naturalmente de los argumentos hasta ahora tratados. ¿Cuánto fue eficaz el compromiso de Tiki para mejorar la presencia de sitios industriales en la lista de la UNESCO? De acuerdo con la última estimación disponible hecha por la revista alemana de Industri y Kultur en 2015, los sitios industriales escritos ascendieron a 46 de un total de 1.056 sitios registrados. Es equivalente a 4.4% del patrimonio cultural y natural fin ahora registrado. Soy incapaz de decir si es mucho o poco. Tal vez se podría hacer más. Pero eso no es el punto. Creo que más importante del número de las inscripciones hay una serie de consecuencias que conciernen por un lado las ventajas que el patrimonio industrial deriva del registro en la lista de la UNESCO y por otro lado la redefinición de los conceptos fundamentales de la filosofía de UNESCO. Además de las ventajas para el patrimonio industrial, las primeras en mencionarse son aquellas relacionadas con el desarrollo del turismo industrial. Los datos en este sentido son tristemente deficientes y no permiten la construcción del número anual de visitantes capaz de decirnos que cambia con el registro. Sin embargo, las análisis realizadas hasta el momento muestran los siguientes beneficios. La membresía de la UNESCO es una marca en el mercado turístico y de mayor atractivo al monumento. El registro a la UNESCO facilita la obtención de fondos de recursos para mantenimiento y conservación por lo tanto el patrimonio industrial se beneficia de un mayor nivel de producción de protección. La membresía de la UNESCO al final aumenta los sentimientos de pertenencia a la comunidad local y aumenta la cohesión social. El segundo beneficio que surge es el aumento de la cooperación en la valorización del patrimonio industrial. Es importante observar un fenómeno importante acerca de la categoría de la inscripción del patrimonio industrial a la UNESCO. La categoría que ocurre más es la inscripción serial en serie, es decir, más sitios que asumen un valor universal solo si se consideran en conjunto. La red prevalece sobre la individualidad de los sitios. Esta tendencia es innegable y progresiva. Quiero recordar rápidamente los ejemplos más famosos. Cornwall and West Davon Mining Landscape sitio UNESCO en 2006 es una inscripción serial de diez sitios mineros de la región minera del Cornwall. La tecnología de Cornwall incorporada en motores, cabinas de máquinas y equipos de minería se exportó en todo el mundo. Cornwall y West Davon fueron el corazón del cual la tecnología minera se extendió rápidamente en todas las minas del mundo. Basseminier Nord de Calais registro en 2012 inscripción serial de más de trescientos sitios dentro la misma buffer zona. notable como un paisaje formado de más de tres siglos de extracción de carbón desde el siglo dieciocho hasta el siglo veinte. Cuenta con pozos mineros, infraestructuras de ascensores, montones de escoria, transporte y aldeas minera. La inscripción serial de los cuatro sitios mineros mejores en Bélgica, lo mismo año del bassin minero Nord de Calais, Bois du Luc, Bois du Casier, Le Grandor Nú, Blény, Main, inscripción serial de los mejores sitios del siglo XIX y XX en Europa. Presenta ejemplos de la arquitectura utopica en Le Grandor Nú, de la arquitectura utopica del siglo XIX en Europa, notablemente la mina de carbón Grandor Nú y la ciudad obrera diseñada por Bruno Renard en la primera mitad del siglo XIX. Los 23 sitios de la revolución industrial en el periodo Meiji en Japón, inscripción de 2015. Es una inscripción importante, la serie de los sitios ilustra el proceso por el cual el Japón feudal buscó la transferencia de la tecnología de Europa y América desde mediados del siglo XIX y cómo esta tecnología se adaptó a las necesidades y tradiciones sociales del país. El sitio da testimonio de lo que se considera la primera transferencia exitosa de la industrialización occidental a una nación no occidental. Los sitios el Mining Cultural Landscaper Gebirge Krushnov en la lista tentativa no ancora un sitio UNESCO la nominación transfronteriza en serie de 13 componentes es un ejemplo a gran escala de un paisaje minero en una región montañosa de la Europa central que se encuentra en el sureste de Alemania y se extiende hasta la República Checa. Este paisaje minero ilustra la influencia formativa de la minería y la metalurgía en el desarrollo del paisaje y su cultura durante más de 800 años desde el siglo XII hasta el siglo XXI y finalmente la inscripción de Almaden y Hidria los sitios dan testimonio del comercio intercontinental de mercurio que generó intercambios importantes entre Europa y América a lo largo de los siglos pasados. La inscripción serial no conoce límites. Puede afectar a una región específica, una región minera como Cornwall y Basin Minier en Norpal de Calais pero puede también afectar a todo un país como Bélgica y Japón o una colección de sitios distribuidos entre dos países vecinos como Alemania y Tzequia o es una inscripción serial a nivel transcontinental como transnacional como Almaden y Hidria. El solo establecimiento productivo, la única fábrica de acero, la única planta de energía son ejemplos individuales de un patrimonio industrial de carácter puntual que despiertan sentimientos de pertenencia a carácter local. El desarrollo de una serie de sitios de combinar una red, un circuito, ofrece la oportunidad de provocar sentimientos de pertenencia que a menudo se extienden más allá de las fronteras nacionales. Un otro aspecto sobre de que me gustaría invitarlos a reflexionar es que las inscripciones consideradas anteriormente hasta ahora se refieren a ejemplos de paisaje industriales y que el paisaje industrial representó la ocasión para una profunda reformulación de la categoría del paisaje cultural. La categoría del paisaje cultural evolutivo se introdujo en 1992 y se agrega a las otras tres categorías previstas por la convención de la UNESCO en 1972 monumentos conjuntos y sitios. En particular el aspecto de la novedad consiste en la connotación del paisaje cultural concebido bajo tres nuevos perfiles como una obra combinada de la naturaleza y del hombre además de un paisaje vivo que conserva un papel social activo en la sociedad contemporánea y al final el paisaje representa un patrimonio diferente del resto y la conservación no puede perseguirse como una conservación inmutable la conservación debe reconciliarse con la transformación ante y después la introducción de la nueva categoría de la UNESCO hay varios casos de paisaje industriales y mineros registrados en la UNESCO la ciudad minera de Roros en Norvegia Ironbridge en Inglaterra la mina de Goslar ma ninguno de ellos está inscrito como paisaje cultural el caso de esta categoría el escaso la la limitación de esta categoría en la candidatura del paisaje industrial se debe a la concepción ruralista y tradicionalista que caracteriza el paisaje cultural en el en el ámbito UNESCO los paisajes culturales evolutivos son ellos eso el ejemplo de risicultura en la Filipina o los vinos lo que la nueva categoría de paisajes culturales debería considerar un área de aplicación más amplia, no solo paisajes rurales. La noción de paisajes culturales es para la Comisión un sinónimo de paisaje rural. Es hora de ampliar esta noción para comprender paisajes urbanos y paisajes industriales. Esta exhortación ha sido desarrollada en el encuentro de Icomos France en Bordeaux en 2009 que establece nuevos conceptos de valor para el patrimonio paisístico-cultural. El cambio es inherente a la naturaleza procesual del paisaje cultural. El cambio es un elemento constitutivo del paisaje cultural. El proyecto de conservación se hace a través de una armonización con el desarrollo sostenible. La posibilidad de cambiar representa un elemento constitutivo de la autenticidad del paisaje. Y finalmente hay la recomendación de la UNESCO en 2011 sobre los paisajes históricos urbanos. El paisaje urbano históricos es el resultado de una acumulación histórica de valores culturales y naturales. El paisaje urbano históricos integra los objetivos de la conservación del patrimonio urbano y los del desarrollo social y económico. Y finalmente la conservación del patrimonio histórico urbano debería integrarse en la planificación general de políticas. Como podéis ver, las concepciones son distantes respecto de los principios de la Carta de Venecia. Los principios de conservación integral no son más aplicables a la conservación de un paisaje cultural evolutivo. Y el paisaje industrial ha sido la oportunidad para el desarrollo de una similar reflexión. Los resultados los podemos ver en las últimas inscripciones. Ibrea, 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 Ibrea ha sido inscrita en este año, 2018, y es el ejemplo de ciudad industrial del siglo XXI. La ciudad industrial se desarrolló como campo de experimentación para Adriano Olivetti, fabricante de fabricante de máquinas de escribir, calculadoras, mecánicas, etc. Los productos Olivetti representan obras maestras del diseño industrial en el mundo. El origen de la actividad se remonta al primer establecimiento del padre de Adriano, Camilo Olivetti. Más tarde, Adriano entregó la tarea del diseño de las nuevas plantas italianas a los mejores arquitectos del racionalismo italiano entre 1930 y 1960, a los jóvenes Figini y Polini para la expansión en 1934 y también en 1955-1957. Además de las fábricas, también se diseñaron numerosos edificios residenciales de servicio, Con la ayuda de importantes urbanistas, como Cuaroni y otros, Adriano Olivetti intentó implementar sus ideas del movimiento comunitario, es decir, un proyecto complejo que abarca la producción industrial, la arquitectura y la sociedad, en una visión de amplia participación comunitaria en todas las decisiones de la política empresarial. Y un otro ejemplo es el de Arvida, en Quebec. La candidatura apenas comienza, ya que todavía está pendiente la inclusión en la lista indicativa del Canadá. Arvida, creada por Arthur Vining Davis, el presidente estadounidense de Alcoa, fue construida entre 1926 y 1948 por la Compañía de Aluminio de Canadá, que proporcionó esta ciudad con un sofisticado plan urbano, vivienda, escuelas, instalaciones médicas y otros. Arvida encarna dos utopías principales, la ciudad industrial de Tony Garnier, una ciudad ideal nacida de la industria y de la hidroelectricidad, y Broadacre de Wright City, una visión idealizada de la urbanización estadounidense, caracterizada por una subdivisión no jerárquica del territorio. Sus casas unifamiliares son basadas en 126 modelos diferentes y su paisaje pintoresco derivado del sistema de parques y el plan de contorno. Arvida se destaca, sin embargo, por ser un proyecto urbano más allá de ser un pueblo obrero. De hecho, la presencia de un centro vital equipado con servicios y tiendas hacen de Arvida una ciudad que vive plenamente nuestro tiempo y que se conserva gracias a la capacidad de adaptación continua a las necesidades de la sociedad contemporánea. Una breve conclusión. A partir de estos ejemplos de patrimonio industrial inscritos a la UNESCO, se puede obtener una lesión importante que puede ofrecer criterios útiles también para el patrimonio no perteneciente a la UNESCO. La conservación no se puede considerar en oposición a la transformación. La adaptación de los sitios de patrimonio industrial es la única forma de garantizar su supervivencia. Este dilema entre conservación y transformación es el tema de una exposición que organizé Cometic Italia en Santiago, en conjunto con el Congreso Mundial de Tiki. La exposición presentó los ejemplos italianos más significativos de la reutilización adaptiva del patrimonio industrial y fue considerada por muchos como un posible modelo para extender dicha investigación a otros países también. Modelo o no, yo creo que tendremos que continuar discutiendo este tema. También creo que el mejor lugar para hacerlo será la estructura de coordinación a nivel europeo que los representantes nacionales presentes en Santiago han decidido construir. Tiki Europa aspira a convertirse en un lugar de reflexión al servicio de todos los aficionados, expertos, profesionales, asociaciones que trabajan por la conservación del patrimonio industrial. Con el establecimiento de Tiki Europa intentamos remediar las dificultades de Tiki Internacional para participar en proyectos europeos. Pero no solo esto. Tiki Europa también pretende ser una herramienta para armonizar los distintos sistemas nacionales en un marco de principios comunes en relación con los programas de educación del patrimonio industrial, los métodos de protección y catalogación del patrimonio, el controlo del patrimonio industrial en riesgo, las estrategias de promoción del turismo industrial. Tiki Europa es una plataforma abierta y por lo tanto cualquier persona dispuesta a ofrecer su contribución será bienvenida. Gracias a todos por su atención. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.